Cuando yo ingresó a la clínica privada de la falda, yo había ingresado con una neumonía bilateral muy avanzada. Yo, moviendo algunos contactos, sé que se hizo lo que había que hacerse en la clínica, o sea, el trabajo que se hizo era el que había que hacerse, solo que era demasiado tarde. El problema fundamental fue que yo llamaba al centro de salud, no la iban a ver, que llamaba por teléfono y la medicaban a través de teléfono. El médico que le fue a ver, Jorge Soria, la vio atrás de una reja, le dijo que tenía anginas. Lo más importante es que en muchos medios él salió diciendo que él ya le había dicho que era neumonía, siendo que él no le dijo eso. Tenemos una receta donde él le recetó penicilina diciendo que ella tenía anginas. Él les puso la penicilina y a los dos días, al ver que todavía la fiebre no le bajaba recién ahí, le hicieron la placa y vieron que era una neumonía. Y acá, básicamente, lo que hubo es una negligencia de la persona que la fue a ver, principalmente que no la fueron a ver a tiempo. Segundo, que el que la fue a ver no la vio como tenía que verla, o sea, a través de una reja a tres metros de distancia no la palpó, no la escuchó los pulmones, no tomaron los recaudos que había que tomar y se subestimó una fiebre. Se subestimó una fiebre que venía con más de cuatro o cinco días. Si hubo a todas las personas que están escuchando, si tienen un familiar o alguien cercano que tenga dos días de fiebre, un día de fiebre, que se lleguen o que exijan que el médico lo revise bien, porque hoy está todo el mundo pensando en el coronavirus y pueden ser otras cosas. Puede ser angina, puede ser una neumonía, puede ser otras cosas. Hay miles de enfermedades aparte y si uno subestima esa fiebre, pueden pasar estas cosas, que ya sea demasiado tarde. Y hoy, en la ciudad de Villalardino, Córdoba, una familia perdió a una persona que, joven, de 44 años, que no fumaba, no tomaba, tenía una vida plena, tenía dos hijos adolescentes, una docente que daba clases en una escuela rural, que era docente de Gower, que tenía una revista de Gower, que tuvo un alcance internacional, una persona muy importante que hoy ya no está con nosotros por subestimar una fiebre. Eso es lo que más bronca nos da. Ella se contactó en estos últimos días con ustedes, ¿habló particularmente con vos? A mí me escribió un WhatsApp el día que la estuve internando, diciéndome que bueno, que por fin estaba internando. Bien, o sea que ella en ese momento sentía satisfacción, digamos, de que se sentía atendida en ese momento, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Ustedes creen que van a accionar de alguna manera para investigar un poco más a fondo en cuanto a lo que tiene que ver con el procedimiento médico? Seguramente sí, seguramente sí. Todavía estamos muy bloqueados porque... No imagino, seguro. No lo podemos creer. No podemos creer que ellos ya no estén.